Hola amigos de CarMotor, ¿cómo están? Yo soy Emilio y el día de hoy les traigo una nueva propuesta desde China. Se trata de la nueva Javal H6 2.0. La primera vez que vi la nueva H6 me llamó la atención por sus líneas, muy bien marcadas, una línea de cintura alta con una superficie acristalada que se reduce hacia la parte trasera, aros de 19 pulgadas, un capó robusto y una parrilla hexagonal que hacen que esta H6 tenga un excelente look, imponente y a la vez elegante, gracias a los toques cromados que vamos a encontrar alrededor de todo el vehículo. Pero la marca también ha querido lograr un estilo deportivo, algo así como algunas marcas alemanas, si no fíjense en las enormes salidas de escape cuádruples en la parte trasera, y no son fake como muchos fabricantes acostumbran, estas son reales. Nuevamente aquí tenemos un filo cromado que une los faros LED y por encima la luneta de proporciones no muy generosas pero que junto con el spoiler superior le aportan una imagen más agresiva. Pero hay un detalle que me hizo recordar mucho a BMW, les estoy hablando del paragolpes frontal, que toma el mismo concepto con entradas de aire prominentes y a los lados las luces antiniebla que van sobre unas superficies negras que a la vez simulan ser entradas de aire. Las líneas y perfiles esculpidos también son muy similares y esto se debe a que el diseñador de Jabal hasta hace unos años fue Pierre Leclerc, ex diseñador de la división M de BMW, una propuesta de diseño más que interesante. Pero la influencia alemana no termina ahí, sino que se transmite al habitáculo, ya que podrán notar cierta influencia de la X5 y X6. Una vez el interior de la H6 sorprende muchísimo por el diseño, por la distribución de los elementos y cómo han plasmado todo. Uno no esperaría encontrar una gran calidad de materiales, pero es lo que uno desea encontrar en un vehículo de este tipo y gratamente encontramos materiales muy agradables al tacto, tenemos revestimiento de cuero por aquí, en el apoyabrazos y encima de la puerta en la parte superior también encontramos materiales muy blandos y eso me sorprende porque me hace acordar mucho a la Ford Edge y es un vehículo de 40 mil dólares, sin embargo esta H6 cuesta prácticamente la mitad. El timón va forrado en cuero, es muy agradable al tacto, tiene muy buenas molduras, tenemos esta simulación de cuero perforado y tenemos distintas entradas para poder sostener bien el timón. Además contamos con comandos para el control crucero, para el bluetooth de las llamadas, limitador de velocidad y al lado izquierdo tenemos todos los botones para poder manipular la información que tenemos en el cuadro de instrumentos porque es completamente digital y eso es algo que me agrada muchísimo porque es muy difícil de encontrar en un vehículo de este precio una pantalla digital en el clúster de instrumentos y aquí podemos ver la música que estamos escuchando, qué puertas están abiertas, el odómetro, el rendimiento de combustible, información sobre el vehículo, la presión de los neumáticos, etcétera y además podemos cambiar el diseño de los relojes, podemos optar por un diseño clásico, moderno o incluso deportivo, esto se parece muchísimo a algunos vehículos europeos lo cual me parece genial. Aquí en el centro del tablero vamos a ubicar esta pantalla táctil que tiene muy buenas dimensiones y responde relativamente muy bien al tacto, podemos configurar también algunos detalles del vehículo, podemos ver el estado, podemos manipular el climatizador que es de doble zona, tenemos radio, mp3, bluetooth, eso sí no es compatible con Android Auto ni Apple CarPlay, no está nada mal eso, sin embargo sería genial que incorpore esa tecnología y además contamos con una cámara de retroceso con líneas guía, más abajo tenemos los botones atajos para el climatizador, para el volumen de la radio, podemos elegir el tacto de la dirección, los sensores y las cámaras y además la alerta de punto ciego, más abajo en esta especie de escalón que han podido plasmar aquí tenemos el botón de encendido y además el botón para el sistema de parqueo semi autónomo. En cuanto a espacios para almacenar nuestras cosas, en las puertas tenemos un enorme lugar en donde fácilmente caben tres botellas, al lado del conductor tenemos un pequeño compartimiento para que pueda guardar monedas, aquí en la consola central tenemos un espacio dedicado para el celular, tenemos una salida de corriente de 12 voltios, más atrás tenemos los botones atajo para poder manipular la pantalla del sistema de infoentretenimiento y podemos manipularlo a través de esta perilla que tenemos aquí, al lado derecho tenemos los modos de conducción y al lado izquierdo tenemos el auto hold y el freno electrónico, más atrás tenemos los posavasos y debajo del apoyabrazo central tenemos un pequeño compartimiento suficiente para que quepan un par de billeteras, tenemos una entrada usb y una entrada auxiliar. Aquí al lado del copiloto tenemos una pequeña malla para que pueda tal vez colocar su smartphone o una botella y en cuanto a la guantera pues, si bien es un poco pequeña es suficiente para que quepan un par de libros y de repente una pequeña cámara. Algo que me agrada mucho es que el asiento del piloto y copiloto son ajustables de manera eléctrica y además para el piloto tenemos hasta tres memorias de posición. Ahora veamos la habitabilidad en las plazas traseras. Aquí atrás el espacio la verdad es que es excelente, miren la distancia que tengo respecto a mi posición de manejo, puedo colocar los pies por debajo, el asiento para ir mucho más holgado, más confortable y a pesar de que tenemos este enorme techo panorámico que inunda muy bien la cabina de luz pues no han desaprovechado el espacio para la cabeza porque incluso pues me quedan unos 7-8 dedos fácilmente aquí cabe una persona de 1,90m. En cuanto a la calidad de materiales pues la mantiene, son plásticos muy suaves al tacto, tenemos revestimiento de cuero exactamente igual que en la parte de delante, me agrada que mantengan ese lado premium de este vehículo y vayan los materiales de buena calidad incluso hasta la parte posterior. Tenemos un muy buen lugar para colocar una botella, tenemos portarevistas detrás de cada uno de los asientos delanteros, por aquí vamos a encontrar un apoyabrazo central con dos posavasos y algo que me agrada mucho es que tenemos doble salida de aire acondicionado bastante amplia y dos entradas usb para que podamos cargar nuestro smartphone. Otro detalle es que el piso es completamente plano así que tres personas van a caber muy cómodamente además de que el vehículo es lo suficientemente ancho para que no nos incomodemos en la parte de los hombros. Además de que contamos con tres cinturones de seguridad de tres puntos, anclajes isofix para el asiento del bebé y tres apoyacabezas. En seguridad estamos muy bien y en general el espacio es uno de los más amplios de su categoría. En cuanto a la capacidad del maletero, parece un espacio bastante bueno, tenemos una luz, lo que si no encuentro son ganchos pero tenemos este cobertor para cubrir nuestros objetos, tenemos un pequeño compartimento aquí al lado para almacenar tal vez una botella y debajo de la alfombra pues prácticamente no hay espacio porque aquí encontramos la rueda de auxilio que solo es de emergencia porque no cuenta con el área original y tampoco es del tamaño de las demás. Ahora veamos cuántas maletas caben aquí. A las justas hemos podido meter dos maletas grandes y dos maletas de cabina un poco apretadas. La verdad es que yo esperaba un espacio mayor debido a las dimensiones de esta h6 pero se darán cuenta por el cuadro comparativo que es la maletera más pequeña de su categoría y se asemeja mucho más a la capacidad de una hyundai creta que es un vehículo mucho más pequeño que esta h6 y ya que la h6 tiene este sistema de aparcamiento semi autónomo solo presionamos este botón para que lea donde queremos parquearnos avanzamos lentamente a unos 10 kilómetros por hora señalamos hacia dónde queremos estacionarnos y va a tratar de detectar un espacio para nosotros y nos va a avisar aquí en esta pantalla del cuadro de instrumentos cuando debemos detenernos ok dice pisar el freno cambiar a retro y ahí vamos a retroceder y por sí solo va a empezar la maniobra nosotros vamos a tener que regular solamente el freno no vamos a acelerar porque me parece innecesario la velocidad a la que va así es suficiente entonces pues se está cuadrando bastante bien creo yo está girando todo en cada uno de los espejos tenemos unos sensores para que pueda leer las líneas ok me dice que cambia de entonces vamos a avanzar para que termine de cuadrarse bien nos acercamos hacia el poste y ahí está creo que está perfecto la cabal h6 2.0 por su nombre pues tiene un motor de 2 litros de 4 cilindros turbo cargado que produce 194 caballos de fuerza y 335 newton metros de torque disponibles a partir de las 2000 revoluciones hasta las 3200 ese es el rango en el que mejor se desempeña y obtienes el mayor torque posible y en cuanto a la aceleración si ponemos la caja de cambios en el modo secuencial hacemos los cambios a través de las paletas detrás del timón ponemos primera aceleramos a fondo un pequeño turbo lag e inmediatamente tenemos todo ese empuje a partir de las 2000 revoluciones hasta las 3200 vueltas es un excelente torque el empuje es sumamente contundente apenas llegamos a las 2000 revoluciones que son muy aprovechables en ciudad responde muy bien y va acoplado a una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades ahora algo que me agrada es que tenemos la alerta de punto ciego que apenas el auto se acerca aproximadamente unos 15 metros miren va a empezar a sonar tenemos una señal y ahí sale un pitido que nos advierte para que no cambiemos de carril en un mal momento porque tenemos a otro vehículo al costado en cuanto a la suspensión es de tipo McPherson independiente para el eje delantero y una arquitectura multilink en el eje posterior lo excelente es que sabe equilibrar muy bien sabe soltar toda esa presión que recibe el amortiguador y no lo libera de manera brusca como sucede en otros vehículos chinos que ya hemos probado a veces pasas un bache y libera toda esa tensión bruscamente y produce sonidos un poco raros la verdad es que esta H6 en suspensión trabaja excelente sobrelleva todas las imperfecciones con mucha suavidad, mucho confort en ese sentido me ha sorprendido bastante otro detalle muy interesante es que tenemos la posibilidad de regular la dureza de la dirección aquí tenemos un botón que nos va a cambiar si quieres una dirección deportiva una dirección ligera o por otro lado confortable para el uso en ciudad si ponemos el modo deportivo que es el que más me gusta se endurece ligeramente pero pues se vuelve un poco más directa entonces tiene mucha más agilidad para cambiar de dirección con mayor ímpetu con más brillo se muestra un poco más alegre y algo que no esperaba la dirección a pesar de ser electrónicamente asistida pues es bastante comunicativa lo bueno es que pues cuenta con el control crucero y un limitador de velocidad en ese sentido pues simplemente pones el control crucero en carretera para poder ahorrar un poco de combustible y ya que estamos tocando ese tema lo máximo que le he podido sacar en ciudad es unos 10 a 10.5 litros cada 100 kilómetros lo que se traduce aproximadamente entre 35 y 38 kilómetros por galón no está mal podría haber sido mejor pero la verdad es que con este calor he estado usando el climatizador así que podría haber ahorrado y llegar hasta los 40 kilómetros por galón así que yo creo que es un motor bastante económico para las dimensiones de este vehículo y además para poder ahorrar un poquito más de combustible cuenta con el sistema Start-Stop que cada vez que llegamos a un semáforo pues nos apaga el motor y de esta manera ahorramos un poquito más otro aspecto en el que sobresale la H6 es en la insonorización del habitáculo es muy muy bueno la verdad es que filtra muy bien todos los ruidos de la rodadura del motor también está bastante aislado no se cuela en el habitáculo y la verdad es que es muy placentero conducirlo no tienes casi ningún ruido del exterior que se filtre en el habitáculo y eso se nota en la construcción porque por ejemplo todo el contorno de las puertas tiene una forma bastante peculiar y eso lo han trabajado a manera de aislar más el habitáculo se siente que se han enfocado mucho más en el confort en todo lo que es una muy buena sensación dentro del habitáculo porque no va a estar solamente con los excelentes acabados que hemos encontrado con el excelente ensamblado sino también se trata de la experiencia en el interior el confort de los asientos el trabajo de la suspensión la verdad merece un aplauso el trabajo de esta H6 se nota una gran evolución respecto a otros vehículos que hemos probado de la marca por ejemplo hemos probado la H2 que de hecho consideramos que tenía que tener algunas mejoras tenía muy buenos acabados pero aquí pues nos llevamos una muy grata sorpresa y respecto a la seguridad viene sumamente equipado tenemos por supuesto 6 airbags frenos ABS distribución electrónica en frenado control de tracción control de estabilidad en cuanto a los puntos que le debo criticar a la H6 principalmente es la visibilidad a través de la luneta posterior es bastante reducida hay que utilizar otros recursos pues hay que mirar a los espejos o cuando estamos retrocediendo usar la cámara de retroceso otro detalle es que si bien estructuralmente el pilar A se muestra sólido y ayuda mucho al momento de impactos al momento de estacionarse o en algunos pues es un poco intrusivo y no te permite ver del todo pero hay que acostumbrarse y hay que asomar un poco la cabeza para mitigar este tremendo pilar ¿Y cuál es el precio de la H6? Bueno parte desde los 19.990 dólares y va hasta los 23.990 dólares para esta versión Supreme que es la que estamos probando ahora Ahora en cuanto a la transmisión de doble embrague por ejemplo en el tráfico hay algunos momentos en los que he sentido que es ligeramente torpe no como otras cajas pero en general el desempeño ha sido muy bueno al momento de utilizarlo en el modo deportivo el cambio de marcha es sumamente rápido no es tan inmediato como una caja del grupo Volkswagen pero se acerca muchísimo a la rapidez con la que trabajan esas cajas lo único que debo criticarle al sistema Start-Stop es que cuando uno se detiene y quiere salir inmediatamente pues es un poco complicado porque pues a ver se enciende y toma un ligero tiempo no es tan rápido como los modelos de Volkswagen o Audi que inmediatamente tienen la disponibilidad y se enciende mucho más rápido este sistema pero no está nada mal luego de haberla probado todos estos días sinceramente creo que es una SUV digna de competir con modelos muy vendidos en este segmento como la Hyundai Tucson como la Toyota Rap 4 Honda CR-V de verdad que la calidad se acerca mucho a una Honda CR-V o una Mazda CX-5 es sorprendente pero lo que aún le falta construir a la marca es esa imagen de durabilidad que tienen otras marcas en este segmento sin embargo considero que es una muy buena opción de compra déjenos los comentarios en la parte de abajo y por favor no olviden de suscribirse a nuestro canal dándole click a este botón y por aquí les voy a dejar más de nuestros videos nos vemos en el próximo review